Proyecto Botán Desde el Cognos para el Mundo Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento